El día viernes, juntamente con el gobernador de Tarija, el gobernador Eduardo Fellner firmó una carta de intención. Esta carta de intención, más allá de abordar distintos puntos que tienen que ver con la relación entre ambos gobiernos, fundamentalmente tiene la intención de ser presentada ante las empresas de aeronavegación comercial que están interesadas en la ruta desde Santa Cruz, Tarija, Jujuy, para poder tener esta ruta, este vuelo, y gestionar, no solo ante los gobiernos nacionales, sino también ante los organismos de control, fundamentalmente la NAC acá en la Argentina, que nos puedan autorizar esa ruta. Venimos trabajando, digamos, para que se habilite la ruta y que podamos tener vuelos interregionales, no solamente con Bolivia, sino también con el norte de Chile. Estas son estrategias, digamos, regionales que se abordan desde el punto de vista turístico, desde el ente NOA, digamos que es un ente que aglutina a todas las provincias del noroeste argentino, junto con el Ministerio de Turismo de la Nación, pero también desde las áreas de cancillería y desde las áreas de integración regional. Probablemente Salta tenga, digamos, avanzado el tema, pero es una cuestión empresarial comercial de la empresa Amazonas. Nosotros también lo estamos avanzando y de hecho dimos un enorme paso el día viernes con esta carta de intención de los gobiernos, tanto de Tarija como de Jujuy. Así que yo descarto que nosotros hayamos perdido esa posibilidad o que se ponga como titular que hayamos perdido el vuelo. De hecho, no hemos perdido, venimos trabajando en el mismo sentido y en ningún momento se habló de que era o una ruta o la otra. O sea, están disponibles, digamos, en nuestro espacio aéreo, están disponibles estas rutas en la medida de que comercialmente hayan empresas interesadas en hacer el vuelo. Y en eso nosotros detectamos no solo que hay empresas interesadas, sino que también los gobiernos están interesados en generar acciones para promover esa ruta.